El Magui Payán y la iglesia se salvó de la furia de las aguas que inundaron el 90% del casco urbano de este municipio del Piedemonte Costero Nariñense. Y la verdad que el número de damnificados es innumerable, por eso pues me tocó desplazarme a la ciudad de Pasto a pedir ayuda del gobierno departamental y a su vez nacional, a ver de qué manera se puede mitigar esta situación porque es realmente lamentable para los moradores del municipio de Magui. Cuatro casas destruidas y más de 600 familias damnificadas deja el desbordamiento del río Magui. Jimmy Hurtado, alcalde de Magui Payán, asegura que esta ha sido la peor tragedia invernal en la historia de esta población. El mandatario local quien llegó a Pasto aseguró que su municipio necesita de la solidaridad del pueblo colombiano y pidió del gobierno nacional atender las necesidades de los más de 1.500 damnificados. Ahorita lo más necesario es el tema de frazadas, frazadas, enseres, dado que la magnitud de la inundación permitió de que colchones, todo el tema de utensilios de cocina, todo fracasara. También tuve información de que habían sido arrastradas cuatro viviendas por las corrientes, tres viviendas en el casco urbano y una en la vereda de Aurora, también jurisdicción del municipio.